Soy yo Quien hizo el firmamento Tengo el control del tiempo Doy la dirección del viento Y digo al mar De aquí usted no pasará Soy yo quien manda al cielo y da la lluvia Manda un diluvio y la tierra inunda Porque en mi mano está todo el poder Soy yo Quien abre puertas, cierra puertas Abre tumbas, cierra tumbas Pongo pruebas, quito pruebas Y hago resucitar Yo mando y por nadie soy mandado Soy yo quien quiebra lanza y corto lazos Para mi pueblo librar Yo entro en el oro y el fuego no me quema Camino sobre agua como en tierra seca Calmo la tempestad y un fuerte huracán Con gritos y bocina tus murallas caerán Con apenas un sombra Yo abriré el mar en medio retrocediendo el tiempo Soy Dios, todo lo veo Cuando entro en esa guerra es para vencer Que en mi hacer no hay defecto Te envío y te regreso Yo hago y deshago Y cuando entro en escena Quiebro algo y corto lazos Soy Dios de lo imposible Soy Dios de juramento Resauro el corazón Y cre lo que te estoy diciendo Estoy pasando Estoy operando Estoy actuando Y por ti trabajando Abriendo puertas Cerrando pozos Aquí yo vengo Hoy con tu victoria Canta lo que hago Te estoy liberando Ese es mi trabajo Y ese mal deshago Puedes contar conmigo Y cre lo que te digo Soy Dios de juramento Soy fiel Soy tu amigo En tu vida En tu familia En tu salud En tu futuro En tu sustento Yo te libero No hay causa imposible Yo soy el que soy Estableciendo reyes Desaparezco trono Y salto al humillado Yo honro a que llamo Si es necesario Entro en esa guerra Y pruebo que lo tienes todo Te envío y te regreso Yo hago y deshago Y cuando entro en escena Quiebro algo Y corto lazos Soy Dios de lo imposible Soy Dios de juramento Restauro el corazón Y cree lo que te estoy diciendo Estoy pasando Estoy operando Estoy actuando Y por ti trabajando Abriendo puertas Cerrando pozos Aquí yo vengo Hoy con tu victoria Canta lo que hago Te estoy liberando Te estoy liberando Ese es mi trabajo Y ese mal deshago Puedes contar conmigo Y cree lo que te digo Soy Dios de juramento Soy fiel Soy tu amigo En tu vida En tu familia En tu salud En tu futuro En tu sustento Yo te libero No hay causa imposible Yo soy el que soy Estableciendo reyes Desaparezco otro No es alto al humillado Yo honro a quien llamo Si es necesario Entro en esa guerra Y pruebo que lo tienes todo Si es necesario Entro en esa guerra Y pruebo que lo tienes todo No es alto hasta que yo Claro como Y creo que lo tienes todo Está superior lished Que Hola Te Tudo Gracias por ver el video.